Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tocar el tema del Magisterio de la Iglesia y cuál es el lugar de María en el Magisterio de la Iglesia. Esta temática la podemos encontrar en el numeral 4, en el índice general del texto que estamos utilizando. María en el Magisterio de la Iglesia, la primera parte es el Magisterio Universal de la Iglesia, la segunda parte el Magisterio Continental, la tercera parte el Magisterio de la Iglesia Regional y Local. Eso es muy importante para nosotros porque eso nos ayuda a ubicarnos dentro del texto desde la página 81 a la página 122. La presentación general nos indica algo muy importante, ¿qué entendemos por Magisterio? El Magisterio es todo el contenido y la expresión de la enseñanza de la Iglesia que la Iglesia ha recibido a través de la sucesión apostólica directamente de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a lo que es la Palabra en sí, la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y lo que es la enseñanza de la misma Iglesia. Para nosotros es fundamental mantener este criterio y comprender que el Magisterio se va debatiendo a lo largo de la historia desde lo que es en sí la Palabra, como hemos dicho, que después se transforma gradualmente en enseñanza, en catequesis, en teología, en liturgia, en pastoral, en todo lo que es la disciplina subsidiaria a lo que es la doctrina en sí, como nos recuerda la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. ¿Cuál es el lugar que María ocupa? ¿Cuál es la dimensión mariana y mariológica de la enseñanza de la Iglesia, del Magisterio de la Iglesia? Fundamentalmente nosotros entendemos que la dimensión mariana se mueve desde la patrística, eso ya ha sido parte de las temáticas anteriores, la enseñanza de la Iglesia y la tradición de la Iglesia ha sido el descubrir el lugar de María, el misterio de María, entre el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. En ese aspecto hay una evolución dogmática de verdades afirmadas y reconocidas por la Iglesia a lo largo del tiempo, en especial, ya lo hemos visto también, María, Madre de Dios, en el Concilio de Éfeso, en el 431, la Virgenidad Perpetua de María, con el Concilio Lateranense, en el 649, y después la dogmática de la Inmaculada Concepción de María en el 1854, con el Papa Pío IX, y por último la Asunción de María, el dogma de la Asunción de María en el año 1950, de parte del Papa Pío XII. Esos son los puntos sobresalientes de lo que podemos entender de la doctrina mariana, del Magisterio mariano, hasta el Concilio Vaticano II. La Mariología sufre un giro muy importante, pero no en el sentido malo de la palabra, sino en el sentido positivo de la palabra, con respecto al Concilio Vaticano II. Como ustedes bien saben, ese magno evento de la Iglesia, que se desarrolla en los años 60, específicamente desde 1960 al 64, es importantísimo para todos nosotros, para la vida de la Iglesia. Es un ayornamento, dijo el Papa San Juan XXIII, ponerse al día de la Iglesia, con respecto no a los contenidos y a los valores que permanecen eternamente, sino con respecto a los métodos, a la presentación y a la actualización de los valores evangélicos para la sociedad contemporánea. Claro, es una visión hacia el futuro, no solo del presente, es, vamos a decir, una dimensión profética del Magisterio, que le ha permitido a la Iglesia, desde hace 50 años hacia acá, tener la base para poder evolucionar y inculturarse, actualizarse, con respecto a todo el camino de la realidad que la Iglesia ha emprendido. Para nosotros es fundamental comprender la importancia del Concilio Vaticano II. Hubo una enorme discusión previa y también dentro de lo que fueron las sesiones conciliarias entre los padres que participaron, acerca si era conveniente o menos un documento así sobre la Virgen María, o era bueno incluirlo como capítulo final dentro del documento sobre la Iglesia, el conocido Lumen Gentium, Lumen Gentium, Lumen Gentium, de los pueblos, que era un poco el documento que quería marcar el sentido de la Iglesia en el mundo de hoy. Para nosotros ha sido muy importante la decisión que hubo en el Concilio, por escaso margen de diferencia de votos, es aprobada la decisión de incluir el documento de María y dentro de lo que fue y es y será el mayor documento eclesiológico de los últimos tiempos, como hemos dicho, Lumen Gentium. El Lumen Gentium se ocupa sobre lo que es la vocación a la santidad de toda la Iglesia Universal, que entendemos por Iglesia Universal y el lugar de los laicos, de los religiosos, de los sacerdotes, de la jerarquía, dentro de la vida de la Iglesia y esa visión escatológica, es decir, ese sentido profético de presencia, proyección de la Iglesia dentro del mundo que nosotros vivimos, la cultura cambiante, las tecnologías, las nuevas cuestiones demográficas, el expansionismo, la política global, la economía global, que en un cierto sentido ya a partir de los años 60, en la posguerra, se veía veniendo, que valga la redundancia, como algo ya próximo que iba a determinar mucho los métodos de catequesis, de evangelización y de, como hemos dicho, de proyección hacia la cultura cada vez más actual. Para nosotros también eso ha afectado, en el sentido bueno de la palabra, lo que ha sido la revisión de la antropología humana y de la antropología de la vida sacerdotal, religiosa y laical, a la luz del aporte de todas las disciplinas científicas y humanas que han venido dando nuevos resultados, nuevas luces, sobre lo que es sobre todo el sentido de la persona, de la pertenencia, de la identidad, de la dignidad humana, a partir del sacramento del bautismo, y como criatura en sí de Dios. Para nosotros entonces todo esto ha sido un cambio fundamental y obviamente la mariología no podía estar solamente relacionada con respecto al misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu, sino había que abrir la puerta a lo que es el estudio mariológico y el conocimiento de la devoción mariana y del culto mariano a esta dimensión de la Iglesia, la visión de la Iglesia de comunión, el gran aporte del Lumen Gentium y de los demás documentos, es la presentación de la Iglesia, pueblo de Dios, familia de Dios, Iglesia de comunión y participación. Para todos nosotros entonces fue muy novedoso este enfoque y obviamente los mismos padres sinodales, inspirados por lo que es la acción del paráctito y por lo que mueve toda la historia, mueve la misma Iglesia y también tomando en cuenta todos los aportes también a nivel ecuménico de interacción con las demás Iglesias cristianas no católicas y las demás religiones monoteístas y los movimientos religiosos y espirituales del mundo, obviamente tenía que traer un cambio de visión, de perspectiva, de lectura, no de contenido. El Concilio Vaticano II marca una pauta fundamental en el desarrollo de la Mariología, es decir, que antes del Concilio había una doble tendencia, una corriente de carácter maximalista, es decir, que llevaba al máximo lo que se quería considerar y reflexionar sobre la Santísima Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia, y una corriente de carácter minimalista, es decir, una corriente que teológicamente reducía el rol de María a su pura maternidad física de nuestro Señor Jesucristo y, claro, el sentido de respeto por ser la Madre del Señor. Indudablemente, ambas corrientes eran insuficientes para poder realmente ubicar en el centro la Mariología a su vez relacionada entre el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. Vamos a ver entonces la subdivisión práctica que se dio en este capítulo 8. El título es La Santísima Virgen María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Los primeros numerales, 52, 53 y 54, son como un preámbulo donde se explica la intención del Concilio, que no es dogmática, es decir, no hacer una nueva dogmatización, sino un orden, una sistematización de la doctrina, y ubicando exactamente María, como he dicho, entre el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. A partir del numeral 55, viene la subdivisión acerca de la función de la Santísima Virgen en la economía de la salvación. Y ahí podemos ver la Madre del Mesías en el Antiguo Testamento, la Santísima Virgen en el ministerio público de Jesús y la Virgen después de la Ascensión del Señor. La tercera parte se ocupa de María, la Santísima Virgen y la Iglesia, María esclava del Señor en la obra de la redención y de la santificación, a partir del numeral 60. Esto a su vez se subdivide en el aspecto más notorio e importante de esta ubicación eclesiológica de María, María que es la maternidad espiritual de María, en el numeral 61, María mediadora, en el numeral 62, María como Virgen y Madre y tipo de Iglesia, en el numeral 63, y la fecundidad de la vida y de la Iglesia, en el numeral 64. Esto entonces nos introduce al tema de virtudes de María que debe imitar la Iglesia, María tipo de la Iglesia, María modelo de la Iglesia, María aquella que alcanza en la perfección lo que es la voluntad de Dios en la realización de la persona y de la persona en la Iglesia. Esto es desde el numeral 65. Y después las orientaciones sobre el culto a María, Lumen Gentium 66-67, y para finalizar con María señal de esperanza segura y de consuelo, con lo cual culmina el capítulo 8 del documento, desde el numeral 68 al numeral 69. Es interesante que el 21 de noviembre de 1964, justamente a la culminación del documento, el Papa proclama a María como Madre de la Iglesia, el título de María Madre de la Iglesia, que es un título que ya tiene sus raíces dentro de la tradición de la Iglesia. Recordaremos, por ejemplo, San Cromacio de Aquilea, que es el primero en nombrarla y titularla de esa forma. Título que es subsecuente a toda la doctrina marialógica y la tradición mariana de la Iglesia, que presenta a la Madre del Verbo, a la Hija del Padre, y a la Esposa del Espíritu Santo, como aquella que como signo escatológico realiza perfectamente en sí todo lo que va a acontecer dentro de la Iglesia, la misión del Hijo de Dios y la misión del Espíritu Santo. María está próxima a nosotros, es hija de Adán, hermana nuestra de la misma naturaleza humana, que nos dio ejemplo de fe, de discípula de Cristo, que realizó la bienaventuranza predicada por Cristo. Y por esto, toda la Iglesia, concluye el pontífice Pablo VI, toma ejemplo absolutísimo de la Virgen Madre de Dios para imitar perfectamente a Cristo. En definitiva, el documento Lumen Gentium ubica a María dentro de la historia de la salvación como nueva Eva entre el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. Esto lo podemos leer en la página 85. A partir de la conclusión del Concilio Vaticano II, empieza todo un proceso de reubicación, de retrospectiva y de nueva perspectiva con respecto a los estudios mariológicos. Evidentemente, al ubicar María dentro de la historia de la salvación, se llama poderosamente la atención a lo que son los estudios bíblicos mariológicos, actualizándolo desde esta perspectiva, no solo cristológica, sino también eclesiológica de la persona de María. Y ahí es donde podemos comprender, redimensionar muchos de los errores, o vamos a decir, exageraciones, que se habían dado anteriormente al Concilio, donde a María, tomando en cuenta todos sus privilegios y condiciones especiales, singulares que se pueden adjudicar a ella por ser la madre del Señor y por ser la verdadera seguidora de Cristo, y donde se realiza la acción del Verbo y por obra y gracia del Espíritu Santo, se había llegado a una devoción y a un espiritualismo de carácter exagerado, maximalista, y la Iglesia empieza a como a redimensionar, pero al mismo tiempo a valorar la verdadera caracterización eclesiológica, y eclesial, y pastoral, y espiritual, y litúrgica de María. El postconcilio, entonces, está marcado en esta fase por la recuperación de la verdadera identidad mariológica a la luz de los documentos conciliares, y al mismo tiempo la recuperación en el año litúrgico de la dimensión mariana, pero circunscrita a lo que es su centralidad en Cristo. Toda devoción mariana tiene que llevarnos a Cristo y tiene que ubicarnos en la Iglesia. Toda liturgia, todo culto mariano no es dirigido a María simplemente por María y con María, sino que con María nos lleva a lo que es la comprensión y la realización y la celebración del misterio pascual de Cristo, el único verdadero Redentor y Mediador. Es interesante que también toca un tema muy candente la mediación de María, la intercesión de María, la cooperación de María. Evidentemente en la época de los años 40, 50, 60 había llegado a su máxima expresión. Después de dos proclamaciones dogmáticas como fueron la Inmaculada Concepción que hemos dicho en el 1854 y lo que es la proclamación de la asociación de María en el 1950, muchos tenían como la esperanza que el concilio justamente ubicara el nuevo dogma acerca de lo que es la función subordinada, mediadora de María y que trabaja dentro de la realidad misma de la mediación de Cristo. No es así ni paralela, sino totalmente subordinada y dependiente. Y eso era obviamente lo que muchos esperaban, pero la declaración dogmática no era necesaria, sino la afirmación del entretejido doctrinal que pudiera comprender perfectamente desde la historia de la salvación, desde la tradición, el magisterio previo al concilio y desde el mismo concilio acerca de lo que era el papel de María en su sentido cooperador, colaborador, participativo del misterio de la redención y de la obra de Cristo. No solo como madre, sino también como fiel, como miembro eminente de la iglesia, como miembro singular de la iglesia. En el posconcilio, a partir de la página 85, encontramos la importancia de todo el magisterio de Pablo VI, que fue el papa del concilio y que obviamente tenía una función eminente acerca de la reorientación mariológica y del culto mariano. Se publican algunos documentos, en especial vamos a recordar Marialis cultus, acerca del culto mariano el 2 de febrero del año 1974, esto lo podemos leer en la página 87, donde se presenta María en la liturgia renovada, cristocéntrica, eclesiológica, recordando la principal solenidad de fiesta a memoria a lo largo del año litúrgico. Además, muestra a María en sus actitudes principales que marcan su participación y presencia dentro de la celebración de la fe. Es decir, María es virgen oyente de la palabra, virgen orante, virgen madre y oferente unida a Cristo en la obra de la redención de su Hijo. También muestra la principal característica de una auténtica devoción mariana. Debe ser trinitaria, cristológica y eclesiológica, sobre todo considerando la dimensión relacionada a la acción del Espíritu Santo, es decir, neomatológica, y de esta orientación cristocéntrica que Pablo VI hace en los numerales 26 y 27 del documento en su segunda parte. También es muy importante la característica que propone el Papa de una verdadera devoción a la Virgen María, que entonces son bíblica, litúrgica, ecuménica y antropológica en el Marialis Cultus 29-39. Con respecto al criterio antropológico, Pablo VI recuerda que ella justamente es aquella que se puede tomar como el ejemplo de todo el proceso de la dignificación del hombre por la obra de la redención. María no fue una mujer remisa, todo lo contrario, fue una mujer fuerte que afrontó la pobreza, el sufrimiento y el exilio, que puede presentarse de modelo a quienes buscan con espíritu evangélico la liberación del hombre y de la sociedad. Marialis Cultus 37. Y por último, el Papa invita al rezo del ángelus y del rosario y así relanza la importancia entre liturgia, oración, palabra, misterio de la encarnación y realización en la vida cotidiana del compromiso cristiano. Pasamos después a lo que para nosotros es el magisterio de Juan Pablo II sin olvidar el otro documento de gran importancia, Sinum Manum de Pablo VI publicado el 15 de mayo del 67 por los 25 años de la consagración del mundo a María Inmaculada hecha por Pío XII por lo cual a renovar esta consagración a María como madre y reina espiritual de los creyentes se reafirmaba la importancia del culto singular mariano que es culto que no menoscaba el verdadero culto al verbo, al padre y al espíritu. Bien, entonces en la página 87 encontramos el comienzo de lo que es todo el apartado sobre el magisterio de San Juan Pablo II no podemos negar que el gran papa mariano de los últimos tiempos ha sido es y será el Juan Pablo II pero evidentemente él sigue todo un trabajo mariano ya empezado en el concilio Vaticano II y profundizado por el beato Pablo VI se puede hablar tranquilamente de un papa mariano totus tus y en la imagen de su escudo de la cruz con la M implica esta dedicación en este sentido del afidamento que por total dedicación filial el papa Juan Pablo realiza como el signo que domina todo el pontificado y la historia personal y especialmente sacerdotal, episcopal y papal de Juan Pablo II para muchos autores él agregó este espíritu mariano a la verdadera devoción de la verdadera devoción de San Luis Griñón de Montfort del cual era fiel seguidor y hizo de eso un elemento de aporte también teológico unido a la espiritualidad a la devoción y a la pastoralidad es prácticamente todo el trabajo de Juan Pablo II es fruto de esta reorientación mariológica del concilio Vaticano II que recupera entre otros el sentido del uso de la Sagrada Escritura dentro de la costumbre de Israel de la analogía que nos hace comprender entonces el significado del título de hija de Sion que se le da en Lumen Gentium a María y renuncia a una cierta terminología más de carácter especulativo escolástico como el discurso de la redención objetiva redención subjetiva mediata inmediata mérito de congruo y de condino término que era extraño a la tradición teológica de Oriente pero que había sido desarrollada a lo largo del medio evo y después del medio evo dentro del crecimiento de la teología escolástica una racionalización de la doctrina que sirvió para la comprensión del mismo significado de la iglesia y de Cristo y de los demás elementos de los misterios de la fe pero que obviamente en el recuperar la imagen y la realidad de la iglesia en sus orígenes en su frescura en su sentido de presencia actuante de Cristo de la gracia de Cristo resucitado y de la actuación del Espíritu Santo obviamente necesitaba una recomprensión de sí misma volviendo a la Sagrada Escritura y a la historia y a la historia de la salvación de manera que se renovara completamente todo el efecto real que tiene la presencia de María mujer resucitada después de su asunción en cuerpo y alma glorificada de los cielos y de esta presencia por el Espíritu Santo en la iglesia en el mundo en la evangelización en la catequesis y en la cotidianidad de la espiritualidad de cada cristiano bautizado al mismo tiempo Juan Pablo II le puso ese sabor del espíritu polaco al cual él pertenecía agregando también a la devoción mariana de todo el mundo es decir abriéndose a todos los santuarios marianos de todo el mundo y presentándolo como una geografía de santuarios como unos puntos de referencia para la nueva evangelización con María la nueva evangelización desde los santuarios donde se vive la presencia de María que como madre como intercesora como mediadora y como madre de Cristo madre del Verbo madre de todos nosotros nos acompaña en el peregrinar en este mundo siempre mirando en María ese modelo de santidad y de realización plena de la gracia que es el anticipo para toda la iglesia y para todos los miembros de la iglesia entonces también dio lugar a toda la promoción de las diferentes áreas teológico-pastorias que se puedan relacionar con María como la defensa de la vida desde el misterio de la encarnación de la maternidad de María el valor de la muerte más allá con la asunción de María de la verdadera corporalidad y de la verdadera personalidad de María como mujer esposa y madre valorando la realidad de San José el esposo custodio asociado con María al mismo misterio de la redención como el mismo nos recuerda en el documento Redentoris Custos del 15 de agosto de 1989 en este documento especial dedicado a San José Juan Pablo describe los elementos más sobresalientes de José relacionados con María y José primero el matrimonio con María segundo su ser depositario del misterio de Dios y junto a María recorre el itinerario de fe tercero el servicio de la paternidad cuarto su condición de varón justo y esposo y quinto su trabajo como expresión del amor y culminando con el primado de la vida interior también el Redentoris Hominis que otro documento encíclica de Juan Pablo II él no presenta María como madre de nuestra confianza en la encíclica Dives y Misericordia nos presenta también como María madre de la misericordia como aquella que sobre toda la criatura ha acogido de corazón este misterio aquella dimensión verdaderamente divina de la redención llevada a efecto en el Calvario mediante la muerte de su hijo junto con el sacrificio de su corazón de madre junto con su fiat definitivo en la encíclica Dominum et Vivificantem nos presenta María como en su relación plena con el Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo el Espíritu Santo que cubrió con su sombra el cuerpo virginal de María dando comienzo en ella la maternidad divina al mismo tiempo hizo que su corazón fuera perfectamente obediente a aquella autocomunicación de Dios que superaba todo concepto y toda facultad humana feliz la que ha creído así es saludada María por su pariente Isabel que también estaba llena del Espíritu Santo en las palabras de saludo a la que ha creído parece vidumbrarse un leano pero en realidad muy cercano contraste con todos aquellos de los que Cristo dirá que no creyeron María entra en la historia de la salvación del mundo mediante la obediencia de la fe también recordaremos el año mariano es decir su secuente en preparación a la que el gran jubileo de los 2000 años del acontecimiento de Cristo en la historia de la humanidad que se celebró el Papa preparó una catequesis y un año mariano especialmente con la publicación de la encíclica Redentoris Mater el 25 de marzo del 1987 y de la carta apostólica Mulieris Dignitatem del 15 de agosto del 1988 página 90 del texto que dice él de este año mariano así mediante este año mariano la iglesia llamada no solo a recordar todo lo que es su pasado en su pasado testimonio a la especial y maternal cooperación de la madre de Dios en la obra de la salvación en Cristo Señor sino además a preparar por su parte cara al futuro las vías de esta cooperación ya que el final del segundo milenio cristiano abre como una nueva perspectiva Redentoris Mater 49 es fundamental entonces la lectura y el conocimiento de este documento profundamente mariológico mariano todo en la clave de la eclesiología y de la mariología del concilio vaticano segundo la carta apostólica Mulieris Dignitatem centra su atención sobre el aporte antropológico de la mujer que para Juan Pablo II encuentra en María su modelo activo válido y presencial y en el desenvolvimiento de la realidad de la mujer de manera armónica sin exageraciones feministas radicales sino de forma auténtica envuelta en los valores cristianos de su esencial realidad física y espiritual propia y de cara al futuro religioso cultural y social de la humanidad al mismo tiempo decretó Juan Pablo II en este año mariano la publicación de las misas de la Virgen María exactamente 44 celebraciones propias de diferentes institutos religiosos y de fiestas a memoria de iglesias particulares es muy bueno este texto en la utilización en los santuarios marianos y también en específico para la dimensión mariana de la vida parroquial a lo largo del año litúrgico para nosotros entonces el aporte de Juan Pablo ha sido fundamental en su catequesis diferente se desarrolla también una catequesis específicamente mariana en lo que son los momentos de encuentro en el auditorio Pablo VI del Vaticano donde él desarrolla de una manera programática a lo largo de dos años toda una catequesis y una explicación fundamental del misterio de María en esta nueva perspectiva en unión plena con Cristo y la iglesia también autoriza la publicación del catecismo de la iglesia católica en el año 1992 y este catecismo es la exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica tanto sobre la fe como sobre la moral a la luz del concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la iglesia la estructura del catecismo tiene una subdivisión en cuatro partes fundamentales la profesión de fe los sacramentos la vida de la fe la oración en la vida de la fe y María está presente en la primera parte en especial con la obediencia de la fe numeral 144 148 49 ejemplo de la fe numeral 165 273 ejemplo de esperanza en el credo sobre la encarnación y el nacimiento de Cristo en el credo sobre el Espíritu Santo es decir sobre María como Madre de Cristo y de la iglesia obra del Espíritu Santo numerales desde 721 al 723 en la segunda parte el culto a María en el memorial en el numeral 1370 y en la tercera parte en la Eucaristía Dominical numeral 2177 y en el primer mandamiento de la iglesia dio misa en la fiesta litúrgica incluida la solemnidad y la memoria en especial de María en la cuarta parte la oración de María en el numeral 2617 a 2619 y 22 y el camino de oración en comunión con la Madre de Dios numeral 2673 a 79 y 82 por esto la figura de María a partir del catecismo emerge de una manera especial ubicada como según la tradición en el magisterio anterior entre el misterio de Cristo y de la iglesia ubicado en el misterio de la historia en la historia de la salvación y presente en el culto de la iglesia y en la oración personal y comunitaria es importante la relevancia en la que se refiere a la acción del Espíritu Santo en María como en la iglesia y el discurso sobre la gracia en María después del año mariano hay unos aportes puntuales con respecto a los diferentes sinodos que se realizaron y los documentos relativos a estos sinodos Ecclesia en América Ecclesia en Asia Ecclesia en Europa Ecclesia en África Ecclesia en Oceania en donde en cada uno de ellos él presenta de una forma muy especial relacionada a la cultura y la historia de cada continente a la tradición de cada continente la dimensión y el aporte mariológico y mariano de donde sobresale sobre todo el aspecto de María mujer enculturada rostro enculturado de Dios aquí en la iglesia de Latinoamérica que después desarrollaremos específicamente en el magisterio regional y local ahora bien tenemos también la presencia de un aspecto mariano en la carta apostólica tercio milenio adveniente y en la carta apostólica nuevo milenio inuente justamente en coincidencia con la celebración del año jubilar 2000 desde la aparición de Cristo después de este gran jubileo hay una última producción recordaríamos la iglesia de eucaristía donde presenta de una manera especial a María como mujer eucarística y el directorio sobre la piedad popular de la liturgia del 2001 documento de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos donde presenta de forma sistemática organizada la dimensión del culto y de la devoción mariana en la religiosidad popular en la liturgia en las diferentes expresiones sacramentales y devocionales de la iglesia en realidad nosotros podemos decir que concluye de manera especial esta producción el documento sobre el rosario donde él agrega los misterios luminosos en lo que es la realidad de los misterios gloriosos los misterios gozosos y dolorosos y de esta forma vuelve a presentar el santo rosario como una oración de gran significado para el comienzo de este milenio y que acompaña el magnífico de María para que Cristo hasta el final de la historia humana pueda ser siempre presente a través de la presencia de María que nos acompaña como madre de Cristo y madre de la iglesia resucitada el rosario dice el santo padre en efecto aunque se distingue por su carácter mariano es una oración centrada en la cristología en la sobriedad de su parte concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico del cual es como un compendio en él resuena la oración de María super enne magnificat por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal con él el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor mediante el rosario el creyente obtiene abundantes gracias como recibiendo las de la misma mano de la madre del redentor esto lo encontramos en la página 96 y con respecto a la cita del documento carta encíclica iglesia de eucaristía del año 2003 en el numeral 56 nos dice San Juan Pablo II María con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el Calvario hizo suya la dimensión sacrificial de la eucaristía cuando llevó al niño Jesús al templo de Jerusalén para presentarle al Señor oyó anunciar al anciano Simeón que aquel niño sería señal de contradicción y también como una espada y traspasaría su propia alma se preanunciaba así el drama del hijo crucificado y en cierto modo se prefiguraba el Stabat Mater de la Virgen al pie de la cruz preparándose día a día para el Calvario María vive una especie de eucaristía anticipada se podría decir una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento que culminará en la unión con el hijo en la pasión y se manifestará después en el periodo post-pascual en su participación en la celebración eucarística presidida por los apóstoles como memorial de la pasión también por último vamos a decir algunos de los aportes de contenido marialógico en el ecumenismo en la misma encíclica Redentoris Mater se presenta María en el camino de la iglesia y de la unidad de todos los cristianos en el numeral de 29 a 34 en la carta apostólica oriental y lumen en el numeral 6 nos presenta el aporte de los padres capadocio y una teología de la divinización y el lugar que María ocupa en el proceso de la divinización de la persona a obra del Espíritu Santo ya podemos entonces pasar al magisterio de Benedicto XVI nosotros podemos decir que Benedicto XVI desarrolla profundamente una labor previa como Cardenal Ratzinger como profesor docente estudioso investigador sobre todo con la publicación además de muchos artículos de lo que es María I Iglesia y la hija de Sion que han sido las dos publicaciones más importantes marialógicas de la época del Cardenal Ratzinger antes de ser Papa Benedicto XVI y prácticamente ubica siempre María en la historia de la salvación en el comienzo del desarrollo de la iglesia hasta el punto de definir María María Iglesia naciente es muy interesante todo este aporte del Papa Benedicto en su fase previa al magisterio y dentro del magisterio prácticamente refuerza todo lo que es la presencia de María en la historia de la salvación y esta reorientación trinitaria cristológica eclesiológica neumatológica que se ha hecho a partir del Concilio Vaticano II nosotros podemos comprender también el documento al respecto del 2004 la colaboración del hombre y la mujer en la iglesia en el mundo que el Cardenal Ratzinger junto con el Cardenal Amato publica con la aprobación de Juan Pablo II y donde nos dice en el numeral 15 la figura de María constituye la referencia fundamental de la iglesia como Papa Benedicto en el Deus Caritas Est del 2005 en el numeral 41 nos presenta María que es en fin una mujer que ama como podría ser de otro modo como creyente que en la fe piensa con él ella se mantiene profundamente en el camino de una presencia auténtica y verdadera e inclusive en todo lo que han sido en su último documento siempre su referencia en María Mujer de la Esperanza en Spe Salvi y María en el documento de la Porta Fide que es la que nos ayuda a vivir el camino de la fe con esto culminamos la parte magisterial con respecto al Papa Francisco este magisterio de pelo hemos agregado a su aporte a través del documento de Aparecida como presidente de la Comisión de la Elaboración del Documento Final en Aparecida conferencia del Episcopal Latinoamericano del 2007 y todos los susecuentes sus diferentes familia aportes personales que todavía se están dando muchas gracias y Gracias por ver el video